Bueno, bueno, nueva partida de tejas Y soy yo, la chuchi más chuchi de dos tejas que se compró bikini Y que está más sexy que nunca Y la porra de Yuri todavía no le llega al pase de batalla Pero ya le va a llegar Porque ya pedimos código Escuchen, qué sexy que estoy Acá colgada con los chanchos El Sony está con la ropa de verano Le queda tan bien Escucha, les voy a comentar lo siguiente chicos No se olviden de dejar un buen like Suscribirse al canal si no están suscritos y activar esa campanita Para no perderse ninguno de los próximos Gameplay de tejas de viernes 13 Y de todo lo que hay en el canal Mira, te cuento una cosa chuchi Contame, estabas desesperada por cortarme, no? No, hola guapa Hola El Sony, te digo una cosa Se te está refregoneando, ese es asqueroso Me refregonea el aparato Qué asqueroso Tengo abuelito El Sony Tiene una cosa Qué cosa Que hace un ruido bárbaro Un ruido bárbaro Y que el trasero está como Duro Está bien duro papi Escucha Vamos a intentar escapar No me chuchi Porque yo tengo que ir a la playa Hay que ir a la playa No soy Julie protectora esta vez Te lo cuento No me importa a mí la perra Ya te lo dije una vez Ya lo sé Pero te digo que no te puedo Así que no me cuente la perra Pero a la gente le gusta saber No te puedo proteger, boluda Hoy Yo me debo a mi público Necesito una ropa nueva Está abierta arriba Vámonos Me fui por acá Por el costado ¿Dónde estás? Damn Dice Malboro Lilan Ojalá que andes con la ropa nueva ¿Qué le pasa? Damn Joder, no Mucho fume, ¿no? Malboro Aflojándole el puchito Sí Autotopista Autotopista ¿Abajo? Sí Ya lo trajo Qué lindo Lilan Che, escuchá Voy saliendo creo que para el patio La peor parte Pero bueno Como siempre Ella siempre No, no Pero es buena esta, eh Es buena esta porque el Sony Se enganchó en un alambre Está la vieja Está la vieja No, está la autotopista, boluda Ya me hiciste Qué cabazo que me dio Ahí viene yo Mira Uh Viene atrás de uno Mira, me le tengo que poner el bikini Que a él le encanta Cuando vamos a la playa Yo voy a intentar ir arriba, eh Cuando vamos a la playa Le encanta que me ponga el bikini A mí me encanta que me lo saquen Ah, eso también me encanta Chuchi, no lo voy a mentir Cuando te pones así Ay, poneme la espalda Necesito un poco de sol, muchachos Ay, ay, ay Claro, le escapaste De que nosotros nos reciben, boluda Reciben, soy de la fila Escuchen una cosa, chicos Y chicas Acá La historia es intentar escapar ¡Cuidado! Que anda por ahí un pibe Te vi Va por vos Te tiras Te voy acá afuera, eh Me sacó toda la carga La putísima Santísima Gloria bendita Qué asco La pista está con todo, eh Cuidado Che, boluda Hace días que no jugábamos Estábamos en obsesión Vaqueril Sí Estoy como un poco Desacatada La verdad ¿Quién se tomó la salud Del sótano? La putísima La verdad Che, anda alguien arriba Debe ser el Sony, ¿no? No tengo la menor idea Ojalá que alguien haga algo Contame, Chuchi El Sony, digo Oh A él le encanta Llevarte para arriba Están matando a alguien Ahora Contame, Chuchi Qué planes tienes Para el verano Quieres ir a las playas De California De Oregon No sé Vamos a Hawaii No sé La verdad El Sony Rajar Estoy muy concentrada Mi Chuchi ¡Ah! Sí, sí Ya lo vi Estaba atrás mío, boluda ¡Ay, caos! Murió el pianista Que te cuento una cosa Que estoy desentrenada, boluda Hay, hay, este Hay cosas del viejo Cuca afuera La que va para afuera, ¿viste? ¿Viste esa del costadito? ¡Abrila, abrila! No tienes No tengo segunda ganzúa Inténtalo ¡Pero! Sale de acá porque nos ven Necesitamos seguir ¡Scondí! Soy fácil cuando me saco la ropa, guapo Escucha, escucha Tiene que ser ya Vení para acá, vení para acá ¿Tenés, ganzúa? Soy acá Pues no seas pelotuda Y tenés que venir a abrir esa puerta Marlboro se desconectó enseguida ¡Ah, puta madre! ¡Cómo le gritan ese! ¡Cómo le gritan! ¡Qué guapo! ¡Está atrás tuyo! ¡No vengas para acá! ¡No vengas para acá! ¡No vengas para acá! ¡Lo siento! ¡Ay, me vieron! ¡Ándalo, totopita, tras mío! ¡No vengas para acá! ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Está resacado! Me viola la cabeza también, pero me tiro ¡Ah, boluda! ¡No te salgas! ¡Y la pierda! Escucha, esto sí que va a estar complicado esta casa ¿Nos tiramos por la ventana o qué? Pásalo épico porque no me da Ay, asquerosa Ella siempre tiene algo Yo siempre llevo una salud Cuidado que viene alguien Aviso y no traiciono, ¿eh? Aviso y no traiciono a esta vez, sí No sé por dónde viene, pero está ¡Odio a ese sacado! ¡Lo odio! ¿Por qué no se morirá ese maldito? ¡Es el Johnny! Ah, bueno, a él sí me encanta Pero no tengo para pelear Esta está tuyo ¡Johnny es la autopista también, eh! Bueno, que venga, Charlie ¡Conchalora, boludo! ¿Qué hago? Que no venga la autopista Por lo menos muero feliz No sé qué hacer, boluda Boluda, yo no tengo salud Yo estoy más peor que tú Pior, somos más brutas Yo estoy bloqueando puertas Yo voy a tener que contar Que yo no era tan grosera, tan bruta Contá, contá algo para que el gameplay se haga más lindo Más o menos decime dónde andás para no ir ¡No vas! ¡No vengas! ¡Ah! Si ni siquiera sé dónde estás ¡Alabado sea el Señor! ¡No vengas! ¡Alabado sea Jesucristo! Dice, no vengas, no vengas Como que yo sé A dónde mierda Es que está ahí ¿Por qué no me dejan alón? ¡Ah! Yo me voy a morir Chuchi Me voy a esconder en un lugar El coco me o yo El coco me o yo Uy, necesitamos un lugar De esos seguros, ¿no? Seguro que nos matan, digo Vengas a nadie para acá ¿Para dónde? Pasa corriendo el autostopista Estrás tuyo ¡Guau! Pude pasar por los agujeros ¡Hijo de puta! Me había olvidado eso ¡Oh, Dios mío! El autostopista ¿Quién más va a ser, idiota? A esta mujer le falta el cerebro Es tan estúpida a veces Bueno, pero yo no voy a hablar de inteligencia Porque la mía deja mucho que desear Mira, yo voy a morir acá Feliz Tranquila, contentita Y concisa ¡Ay, viejo Coop! ¡Ay, viejo Coop! ¡Es el rey del lugar! ¡Con tu mierda de mierda! ¿No me matan antes de tirarme por la ventana o qué? ¡Ya! ¡Me tiro! Y me re-recupero ¿Me recupero? ¡No me da tiempo! ¡No! Me mató el autostopista ¡Loco! ¡Qué asco! Re sacado a los pibos Partida de mía Cuando uno quiere mostrar Lo linda que es Me cortó un dedo ¿Te cortó un dedo? Sí, se lo lleva Bueno, a ver si yo me desangro acá Me voy a quedar aquí tranquilita No te vas a desangrar, estúpida Porque te tenés que desangrar dos veces Sí, mirá Mirá, me estoy resangrando Porque yo ya me recuperé Ah, qué suerte eso Bueno, moríte sola No les des el placer, mi chuchi Por eso me voy a quedar acá No voy a ir hacia arriba Ya te estás desangrando Así que chau Sí, por eso me quedo Es que arriba te van a tocar Y abajo, ojo Como que van a venir Bueno, yo por lo menos Mira qué sexy que soy Siempre estoy de boquita abierta Soy bocachochis Yo te doy la boca cerrada ¿Qué tipo de gráfico tenés? Ah, bueno Yo estoy más fumada Chuchi Me tomé una caipirinha Para aguantar esto Ay, qué cosa Ayer ganó Peñarol ¿En serio? ¡Campeón! ¡Vamos, Peñarol! Ay, tuve un sueño tan raro El otro día ¡Ay, apá! Nos cuentas luego Qué culito Nos cuentas luego Adiós, hasta mañana ¿Qué? Uy, le dio la chiquitín Voy a dormir un poquito Esta siempre se salva de la muerte La puta que le ha parido Ha sido sulfúrico El curco en Y Platinum Killer ¿Cómo me gusta curco 20? Juro, boluda Qué lindo que era, ¿no? Escuchamelo, cosa Qué guapo ese hombre No me grites así Mira Bueno, bueno Nueva partida De Texas Y somos nosotros Las chuchis más chuchis De todo Texas Que vienen a intentar escapar De una casa de Nancy Misteriosamente Creo que es en la noche Y por cierto En la acompañada de Julie Y yo con el Lila Con la ropa nueva Qué guapo Vení que te hago La respiración boca a boca Quédate ahí colgando No, no, no Eso es mío Eso es mío Asquerosa No te bajes Se bajó Bueno, están matando a alguien Al Sony Ah, parece que va apretadísimo Boludo, con esa ropa Míralo, míralo, míralo Y algo, chicos En los 70 y en los 80 Se usaba esa ropa Se parece a Johnny Depp Claro Usaban esa ropa Se parece a A Johnny Depp El personaje de Johnny Depp No, no veo, no veo En la película de Freddy Kruegero Ah, menos mal que dijiste la película Escucha, no me grites en el oído Te lo juro Por favor Porque lo vas a ver Y me lo supongo Que van a gritar Casó corriendo El El retrasado metal El ogro Como lo quieran llamar ¿Quién quiere entrar por esa puerta? Yo qué sé Ah, el pobre Lila No hay nada acá, estúpido Este chico, boludo Gansúa pa' mamá No tengo gansúa yo Te cuento una cosa ¡Hola! Otra vez este pibe acá, boludo Estoy mal como la carrojera, mi chuchi Sí, por favor No hagas así Bueno, pero Si lo tengo que hacer Lo hago ¡Ay! Estúpida de mierda esta ¡Qué guapo este chico! Me traes al asesino, ¿no? Yo no Ah, cómo te quiero, eh Qué lindo que sos Vení que te doy una nalgada Guapo Escucha, escucha Qué culito más firme Perdón Soy una cerda ¡Mierda de mono! Soy una cerda Sí Más que una cerda Una pervertida ¡No hay gansúa! Este es sótano de mierda, boludo No hay gansúa En el sótano No nos cuenten Atrapados ¡Ay! Vamos, chuli Vamos, chuli Acá está María También con la ropa de verano Qué suerte La única in verana Eres tú Sí La única pedazo de pelotuda In verana Gordo, vete Gordo, vete Que no hay chicas En bikini para ti ¿Quién? Sí hay No le digas Una puerta abierta ¡Ah! ¡Qué grito! Eso no sonó que estás muy bien, ¿eh? Ay, el Bubba me rozó con la motozorra Lo que pasa Ay, es que a ti te encanta ese Yo no sé por qué salí ¿Está abrida esta puerta? Mira ¡Abran! Mira, te digo una cosa Hay una competencia bárbara Por saber quién es el más feo Entre Jason y Bubba Que... ¡Ah! ¡Hijo! ¡Ah! Caminó por ahí Un dinosaurio recién Volvó a dar polvo Por todas las... ¿Quién se mueve ahí? Y algún hijo de puta Me voy, ¿eh? Chao Fue un placer conocerlos a todos Salió corriendo para allá Yo no voy Que le den Quietas Tengo un plan ¿Qué? Nada No tengo ni un puto plan Tengo... ¿Ese es tu plan? Curación Bueno, alguien se agarró Con el alambre de la vieja Te digo Sí, decime Tengo curación gorda también Qué suerte Anda por acá la vieja O alguien El Bubba anda por acá también, ¿eh? Pero... Parió, viejo No digas tanto disparate Que te tengo que poner el delfín El editor ¡Ay! ¡La puta! Perdón Yo también digo disparate ¡Cállate la boca! Abaje Si me quedo acá Entre las ramas Nadie me ve, ¿eh? Encontré un nuevo lugar Encuentra, encuentra Mi chuchi La rama El ramón ¡Chino, vamos por el fondo! Mira, te digo una cosa Dale Porque... Recién salí del sótano Sí, todas las partidas Esta mina O apagamos motor Y los distraremos Bueno, yo si apago motor Estoy 20 años, muchacha Hola ¡Ay! Hola ¿Qué tal? Hola Escucho una cosa Voy a apagar el motor yo Voy a hacerlo por la familia Drain, tú tienes 15 de fuerza, boluda Puedes escuchar y callarte Mirá, una bosta acá de dinosaurio ¡Cuidado! ¡Opa! Pero la concha es de tu hermana Jodida la situación ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Viejo! 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 Me voy para el sótano ¡Chao! ¿Cómo te lo tiraste una vez? Cuidado ahí, boluda Que te van a terminar agarrando Me voy para el sótano Porque necesito curación Yo también Me fui para el sótano Y tenemos que salir por otro lado Ese lado ya está como Una curación grande que me di Y otra grande que me la llevo ¡Qué bueno! ¡Daltón! Para un poco con ese viejo Para un poco, ¿eh? ¿Qué le dan? Está gritando mucho Hay que correr bastante rápido Porque esto se complica Voy a abrir No sé Allá, la salida del frío, boluda Es la mejor ¿La de mi novio? Sí, sí, sí Yo estoy abriendo la de la puerta de la casa de la vieja Abro candado Bien rápido Porque a mí me decían la rápida Del oeste ¡Wow, wow! ¡Ay, se me rompió! ¡Qué estúpida! Se me rompió la herramienta ¡Wow, wow! ¡Ay, qué tarada! No puede ir hasta más arriba Chuchi Me había olvidado, boludo Que se rompió la herramienta Cuidado No uses el de Dai ¿El de Dai? No hay No existe eso No me confundas De juego Por favor ¿Acá hay una Gansua? Acá por suerte Joder ¿Qué pasa, hijo? Boludo, voy a agarrar Voy a abrir la parte del frío, hijos Hay un pico ahí Hay de todo para darle por la cabeza Al hijo de puta este Y no le dan Nancy me vio Pero ¿Qué les pasa, Nancy? Ay, entre estos Dicen que los suegros son malos Pero no Porque no tienen estos suegros, ¿eh? No tienen estos suegros Se quejan de la suegra Porque le hace polenta Sí, sí, sí Y no tienen estos dos suegros Que son insoportables todavía O viejo El otro día Se me apareció Ahora sí María, no me traigas a alguien Te lo pido, por favor Termina las oraciones Cuando hablas Porque parece que estás hablando Con un mono Sí, soy tarada Soy retrasada O sea, me has contado Diez veces las cosas Pero nunca me ha contado nada, boludo Qué simple Está chiquilina Los que ven el gameplay Dicen que está hablando Esta pelotoda Si no se le tiende El buba es retrasado San y María Que son ricas Por cierto Un saludo ahora Un saludo grande Pedía saludo Y para mi anís También Dime que no te llevásela Bueno, bueno Diría yo Nueva partida de Texas Apagaron el motor Ese es Lila No, un amo Guapo Van a estar distraídos Con eso Qué hombre Qué motor Qué motor El de frente a la casa No vamos a eso Estúpida Está buba Está buba Enfrente a la casa Fue Dale No, no, no No, no Vamos acá Abro puerta Doble candado Abro con concentración Una Ay, no Y vas así Listo Abrida Abriendo Abriendo Necesito que abras esa Abriendo Y tú apagas la Tú ven y apagas la batería No, no Imposible Y yo abro la Sí, tú apagas la batería ¿Vienes para abrir? Sí, por eso Anda por acá Corre, corre Van a venir Tarada No, no vienen María, acá no los traiga No seas zorra, María Abrime Apagame el motor Apagalo Por ahora no No lo apagues por ahora No voy a poder, boluda Viene para acá Nos van a encontrar Nos van a encontrar Nos van a encontrar Nos van a encontrar Yo estoy acá, eh No, me vio, eh ¿Cómo te vio? ¿Cómo fue derecho para vos? No lo sé ¿Te tiraste? Sí, obvio Es buena esa igual, eh Porque como estás tirada ahí Ellos pensarán De que fuiste la única estúpida Que vino para acá Uh, qué suerte Abuelito Ah No Che, está en relejo Joder Escápate Hazlo por mí Puta Lilan, por favor Vení a apagarme el motor No puedo Lilan Ay, qué lindo que está ese hombre Te quería decir Que el otro día Se me apareció Johnny en casa Y le dije ¿Qué diablos haces en casa A estas horas de la noche? Me dijo Bueno Necesito un espacio para dormir Viejos animados Imagínate qué Qué Estaban los viejos Cujiquijis Ah, sí Bueno, lo aproveché Para que me pintaran Ah, estoy re nerviosa Re nerviosa Me suda la cachufleta ¿Qué? Y las tetas Lilan te está abriendo la parte Está apagando Se escapa No sé ¡Apagado! ¡Vámonos! Qué culito Qué culito que tengo Me escapo Adiós Corre, Lilan ¿Quién es la mejor escapista De todas, Tijas? La chuchi No, mira Lo mío fue una Fue una Muy mala ¡Sí, sí! Le voy a poner ¡Sí, sí! Fue muy malo Salí, perrito Lilan me compró un perro Y este hizo por tanto Lilan tiene un perrito Y el compañero Salí, perrito ¡Somos esos boludos! Te van a prender el motor Ojalá que te lo prendan Por teléfono ¡Dale, corre! No, no, corre, man Corre, corre Ahí está Qué juego ¡Epa! Qué cinturita Que tiene la María Ay, a mí me gusta también la María Y yo tiro para los dos lados, mija Ah, sí, está cierto Aparte yo experimento cosas Que con los demás no puedo experimentar Mirá cómo le paso el aceite a María en la espalda ¡Ay, qué asquerosa! Mejor saco el gameplay acá, eh Esta mañana, chicos ¡Ay, qué asquerosa! Que me pongo cachonda Dejen like y no se olviden Si quieren que Connie venga de noche A pasar el aceite por la espalda A alguna de ustedes O, bueno O algún hombre Me dejan sacarlo por los comentarios ¡Qué guapa que está la María, boludo! ¿Cómo me gustan las mexicanas, ya? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.